Amigos, ¿quieren sentirse un poquito viejitos? Bueno, Macaulay Culkin, quien personifica a Kevin, el niño que cada año nos acompaña en estas épocas decembrinas con sus películas de Home Alone o Mi Pobre Angelito como se tradujo en México, se convirtió en el orgulloso padre de una bebé sana llamada Dakota el pasado mes de abril con su novia Brenda Song. La pareja se conoció en el set de una película que estaban filmando en Tailandia llamada Change Land que fue dirigida por Seth Green, un buen amigo de Culkin. Brenda y Macaulay se enamoraron de inmediato y decidieron irse a vivir juntos. Pero el primer indicio real de que Macaulay y Brenda iban muy en serio ocurrió en 2018 cuando Macaulay apareció en un episodio del podcast de Joe Rogan Experience y reveló que él y Brenda querían tener bebés. En esa conversación Culkin, todo lindo, habló de qué es lo que hace a su familia tan especial antes de revelar que él y Brenda estaban buscando un lugar para irse a vivir juntos en un área de Los Ángeles conocida como Studio City. Se informó que la casa que estaban viendo estaba diseñada como una casa de campo moderna de 5 dormitorios, 6 baños y más de 315 metros cuadrados de espacio que incluía pisos de madera de roble nuevos, electrodomésticos Thermador Kitchen y enormes ventanales diseñados para mostrar vistas espectaculares. Todo eso por la suma de 2.4 millones de dólares. Pero como muchos medios de comunicación estaban enterados de esta compra y tenían tantos datos de la casa, Macaulay y Brenda decidieron no seguir con las negociaciones. En cambio, la pareja encontró otra casa ubicada en el vecindario de Hollywood Hills y déjenme decirles que hicieron un muy buen trabajo manteniendo esa compra en secreto porque ni un solo medio de comunicación se enteró. La mejor descripción que tenemos de la casa de los Culkin proviene del agente de Squire que una vez visitó la residencia para entrevistar al ex niño actor y dijeron lo siguiente Macaulay y Brenda viven una vida encantadora, una en la que pasan la mayor parte del día en pijama a juego. Definitivamente la pareja es bastante privada por lo que no tenemos mucha información sobre esta casa y seguramente ahora que son padres se volvieron aún más cuidadosos con lo que sale a la luz en referencia a su vida privada. Como ya dije el pasado mes de abril le dieron la bienvenida a su hermosa bebé Dakota Song Culkin quien por cierto fue nombrada así en honor a la hermana de Macaulay, Dakota quien murió en un accidente en 2008. Las únicas partes de la casa que se podría decir que conocemos son las que Macaulay decide mostrarnos a través de su cuenta de Instagram en donde ha subido videos en la sala de juegos y en la cocina. Pero si quieren conocer un poco más acerca de la lujosa vida de Macaulay Culkin quien evidentemente se vuelve más popular en las épocas decembrinas como pasa con Mariah Carey entonces están en el video indicado. Mi nombre es Ailed y en este video les contaré todo lo que se sabe de la fortuna de este hombre que no es poca eh. Pero antes de empezar todo el equipo de antes de que fueran famosos les deseamos una muy feliz navidad, mucho amor, risas, salud y comida rica para lo que queda del año y para todo el 2022 que esperamos que sea un año mucho, mucho mejor. Gracias por acompañarnos y ver nuestros videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Macaulay Culkin es el nombre que siempre aparece en esta época del año. No importa que hayan pasado más de 25 años desde que no actúa seriamente en una película importante. Macaulay Culkin se tomó un descanso de la actuación en 1994 y no regresó hasta el 2003 con una aparición especial en el programa de televisión Will and Grace y luego en la película Parry Monster. En 2013 cofundó una banda de rock cómica llamada The Pizza Underground donde era el vocalista principal. Incluso hicieron una gira pero 3 años después, en 2016, la banda se separó. Ahora es el director ejecutivo y autoeditor de un podcast y un sitio web satirico llamado Bunny Ears, que se basa en el humor de la cultura pop y el mismo financia, tiene 5 empleados de tiempo completo y 25 freelancers. En cuanto a su patrimonio neto, bueno, déjenme decirles que esa información no fue fácil de encontrar. Si lo buscan en Google, los lleva a su sitio web Bunny Ears que comenzó a finales de 2017. Como les dije, este sitio web es satirico y se burla mucho de internet y puede confundir a los lectores que no saben esto. Como a mí, que busqué en Google el patrimonio neto de Macaulay Culkin para este video y me sorprendió gratamente cuando aparece un artículo completo. Pero me confundí cuando comencé a leerlo porque el artículo trata sobre una red de mariposas, o sea, nada que ver con el patrimonio neto de este hombre. Pero también me sorprendió que este es uno de los artículos más leídos en el sitio, así es que supongo que mucha gente quiere saberlo. Pero no se preocupen que aquí estoy yo para contarles eso. Según los informes por Home Alone, le pagaron un millón, aunque algunos sitios dicen que el número es significativamente menor y hablan de alrededor de 100 mil dólares. Lo que es cierto es que por Home Alone 2 le pagaron 4.5 millones de dólares y a partir de 2020 su patrimonio neto se estima en 16 millones de dólares. Y la mayoría de ese dinero son regalías, pero de todo eso y más es de lo que hablaremos en el video del día de hoy. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi, bienvenidos a otro video de La Lujosa Vida. Aprovechando que es Navidad, se me hizo buena idea hacer este video en donde hablaremos de cómo hace su fortuna y en qué lo gasta uno de los actores infantiles favoritos de todos y de esta época navideña. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal para estar más en contacto y poder echar el chal. Y también díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que ver el video en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Macaulay Culkin nació el 26 de agosto de 1980 en la ciudad de Nueva York. Su madre es Patricia Brentrip y su padre Christopher Cornelius Culkin. Solía actuar y es mejor conocido por sus producciones de Broadway. Sus padres nunca se casaron pero tuvieron 7 hijos juntos, siendo Mac el tercero. Sus primeros años fueron bastante modestos ya que toda la familia vivía en un apartamento pequeño. Su madre era telefonista y su padre trabajaba en una iglesia católica. Aunque Macaulay se alejó de la industria del entretenimiento durante años, es un nombre familiar, probablemente para siempre. Por supuesto saltó a la fama como actor infantil como Kevin McAllister en Home Alone y su secuela Home Alone Lost in New York. E incluso fue nominado al globo de oro a mejor actor en una película por ella. Pero otros de sus papeles importantes fueron en My Girl o como se tradujo en México Mi Primer Beso, que es una película que no me gusta ver porque me hace llorar. Y Richie Rich o Ricky Rickon de 1994. En algún punto de la vida Ricky Rickon si era una de mis películas favoritas, pero justo aquí es donde las cosas realmente dan un giro. Le dijo a Squire, comenzó a sentirse como una tarea. Empecé a vocalizar eso y no ser escuchado. Estaba diciendo, quiero ir a la escuela. No he terminado un año completo de escuela desde primer grado. ¿Pero sabían que Home Alone fue escrita para Macaulay? Cuando tenía 8 años fue elegido para su primera gran película llamada Rocket Gibraltar. Un año después de eso fue elegido para Uncle Buck, una película de John Hughes. En esta película hay una escena en el que una mujer llega a la puerta y el mira por la ranura del correo. Macaulay le dijo a Squire, esa escena en la que estoy mirando a través de la ranura del correo. Hughes vio eso y tuvo la idea, niño defiende la casa. Y me escribió, Home Alone. Después de esa película Macaulay se convirtió no solo en el niño más trabajador en el mundo del espectáculo. Se convirtió en el ser humano más trabajador. Punto. Pero le encantaba la fama, la atención y trabajar porque era realmente bueno en eso. Pero cuando su padre se dio cuenta de que era una máquina para hacer dinero, la diversión se acabó. Cuando sus padres se separaron, hubo una batalla por la custodia de los niños bastante larga que se prolongó durante casi dos años. Pero todos querían quedarse con su madre. Y saben que más incluyó en esa batalla el fondo fiduciario de Mac. Se informó que sus ganancias rondaban los 15 a 20 millones de dólares en ese momento. Macaulay de 18 años sacó los nombres de sus padres de su fondo fiduciario y encontró a alguien que revisara sus finanzas. Una vez que hizo eso, la batalla por la custodia terminó. Le dijo a Squire, apesta, pero podría haber sido peor, ¿sabes? No estaba trabajando en una mina de carbón, no era un niño soldado, mi padre no me estaba abusando sexualmente, sucedieron ciertas cosas jodidas, pero a los niños le suceden cosas jodidas todo el tiempo. Y algunos salen adelante. Yo estoy bien, hombre. Quiero decir, mírame. Tengo dinero, tengo fama, tengo una novia hermosa y una casa hermosa y animales hermosos. Me tomó mucho tiempo llegar a ese lugar y tuve que tener esa conversación conmigo mismo. Y decir, honestamente Mac, no es tan malo. No quiero nada y necesito aún menos. Estoy bien, hombre. Pero vamos a desglosarlo un poco más. De acuerdo con Cheat Sheet, Mac ganó 40 mil con Uncle Buck, 100 mil con Home Alone o, como dije, un millón reportado por otros sitios, luego un millón por My Girl, Home Alone 2 le dio 4.5 millones de dólares y luego en The Good Sun de 1993 le pagaron 1.5 millones de dólares. Le dieron 8 millones por la película Getting Even With That y luego otros 8 millones por Ricky Rickon. Que como ya dije, me encanta esa película y desde que salió, he querido una montaña rusa en mi casa, algo que ojalá algún día de estos pueda tener. Como mencioné antes, después de Ricky Rickon, la actuación perdió el encanto y Mac simplemente decidió detenerse. Incluso le ofrecieron el papel de un personaje en The Big Bang Theory, pero lo rechazó. Principalmente porque no se lo supieron vender. Sin embargo, al ver cuánto ganan esos actores por episodio ahora, volvió a revisar la idea en el podcast The Joe Rogan Experience diciendo, Tendría cientos de millones de dólares ahora mismo si hubiera tomado ese trabajo, pero al mismo tiempo estaría golpeando mi cabeza contra la pared. Sin embargo, hizo una audición para un papel en una película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time en Hollywood. Después de 8 años decidió hacer una audición para algo y dijo, Fue un desastre, no me habría contratado, soy terrible audicionando y esta fue mi primera audición en unos 8 años. Su novia también es una estrella infantil, la estrella de Disney Brenda Song, que ha estado en la industria durante 25 años. Comenzó en The Sweet Life of Zack and Coddy, Scandal y más recientemente Dollface, donde es la protagonista. El año pasado protagonizó la película Secret Obsession en Netflix, que fue transmitida por 40 millones de espectadores, lo que la convirtió en uno de los 10 originales de Netflix más vistos. ¿Y cómo se conocieron estos dos? Bueno, también coprotagonizó Changeland. Actualmente, una de las cosas en las que está gastando mucho dinero es en un abogado para que le cambie oficialmente su segundo nombre. Todo comenzó como una broma en su sitio web, donde hizo que los lectores votaran por a qué debería cambiar su segundo nombre. Incluso fue a The Tonight Show y Jimmy Fallon emitió su voto. Las opciones eran Kieran, sugerido por su hermano Kieran, The Mac Rip is Back, el Mac Rip está de vuelta, Publicity Stunt o Truco Publicitario y Shark Week, que Mac nunca ha visto. Pero el nombre ganador con casi 61 mil votos fue Macaulay Culkin, lo que haría su nombre legal. En cuanto a sus otras riquezas, Macaulay dice que en realidad es un hombre de placeres simples, baños calientes, ver películas y documentales y pasar tiempo con sus animales y su novia. Y eso es realmente todo para él, paga a sus empleados en su sitio web y ahorra para un día lluvioso. Nada de blinks locos o un garage lleno de autos lujosos aquí. Lo siento chicos, pero ¿qué opinan de la historia de Macaulay? Yo siento que está padrísimo que a pesar de que tenga el dinero para comprar lo que quiera, el hombre es mucho más sencillo y simple y prefiere gastar en los pequeños placeres de la vida. Que acá entre nos son mucho más importantes que tener el celular de última generación, la super mansión o el coche último modelo. Y creo que gracias a la pandemia en estas épocas de consumo las cosas han sido diferentes. Y algunos hemos aprendido que podemos vivir sin todas estas cosas materiales que al final de cuentas pasan de moda, te dejan de quedar, degustar o se vuelven obsoletas. Pero eso es lo que yo pienso. Ustedes díganme en la parte de los comentarios qué es lo que ustedes piensan acerca de todo eso. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor. También síganos en nuestras redes sociales y todas esas cosas y pues feliz navidad amigos. Sé que para muchos esta es una navidad diferente pero espero que ustedes y todas sus personas cercanas se encuentren bien, de salud y pues nada yo les mando mis mejores deseos, mis mejores vibras y mucho amor. Los quiero mucho y nos vemos en otro video. Bye!